La tecnología ha hecho que aparezcan nuevas formas de comunicación y otras vías para consumir contenido. Se ve principalmente en los jóvenes, lo que se traslada a una caída de la carrera de periodismo. En una encuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid, una de las respuestas principales referentes a este sentido es que la titulación no cubre las necesidades del futuro periodista. Según un informe del país, el grado de periodismo ha perdido un 18,4% de su alumnado desde 2015. En la universidad pública, los inscritos han disminuido un 24%, cuando la bajada media de las titulaciones es de un 6%. En las universidades privadas han caído en ese periodo un 15,1% de los matriculados. Por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, la nota de acceso a la carrera ha bajado del 9 al 6 sobre 14 en un año. El número de alumnos ha bajado, hay menos ofertas de plazas, por lo que la nota de ingreso debería haber subido a igual demanda. El Instituto Reuters, junto a la Universidad de Oxford, han publicado su informe sobre usos y consumos de noticias en el mundo. Documentan la escala y el impacto de las plataformas. TikTok, Instagram, Reels y YouTube están creciendo a la hora de ser un medio para consumir noticias por parte de los usuarios. Este consumo, las plataformas online se divide. Un 31% recurre a YouTube para informarse cada semana. Un 21% lo hace por WhatsApp, mientras que por primera vez TikTok, con un 13%, ha superado a X. El público español ve menos televisión tradicional, en parte por el crecimiento del streaming, y prefieren el consumo de entretenimiento que la información, debido al descontento social. La confianza en las noticias no ha incrementado, y los usuarios prefieren puntos de vista diferentes e historias más optimistas. La irrupción de la inteligencia artificial preocupa por la desinformación que puede generar.